Ahora vamos a bailar un zapateado ¡Un zapateado! ¡Buenas! Bueno, a ver las borras, no hay ánimo, ánimo Ya se fueron las borras ¡Un aplauso a la señora que salió aquí! Acaba de llegar... ¡Sonia Infante! Aquí la señora tiene que cantar una canción para los remes y para el cambio ¡Un aplauso a la señora que salió aquí a cantar! ¡Bravo! Tenemos una invitada También el aplauso Tenemos una invitada que quiere también participar en las fiestas ¡Bravo! La señora cinema Carmen, la gola base, va a cantar la canción Libro Abierto ¡Un aplauso para ella, por favor! ¡Bravo! 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 ¡Dicen de mí que he vestido mi brovia! ¡Dame un aplauso fuerte para la doña! ¡Donde escucha bien bien escrito! ¡No hagas caso a desierto! ¡Donde sembra puesta! ¡No hay supo escribir nada! ¡No dejaron ni una huella! ¡Nadie le contaba nada! 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 me han dado.